¡Juanito Leif! 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 Xerox Es pues Escribo mi verso Porque me sale de corazones Porque, puro y sincero Somos la organización Apoyando Al sonidero Organización Magníficos de la Cumbia Hoy con el Mago Mayor Ma, 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 y Ma, 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 y Echle para la coneja, Castillo Hoy nos acompaña la coneja, Castillo Sus miles, dieciséis, Skype Vamos a bailar Dice en la calle El más grande Sobrevive por eso entre los grandes mis nombres Escribe, exclusivos, Lonaila Escribe, escribe, Escarlo Pedro Salonaila, échale su magiazo El chile frito Y toda la gente de Veracruz El único chile que anda parado sin viagra Oye, ¿cómo se llama? Dice mi mago mayor Con un fiel admirador vengo a agradecer Que Dios ilumine tu camino Gracias por hacerme vibrar con tu sonido Lo dice la mariposita de California El H Galván Morales se ve Y su muñequita Defensivaria Todos los magníficos de la cumbia en la Internacional Rojas, 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 rojas Siempre contigo Magia superrón Magia Magia Latifato ¿Cómo dice? Y dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Porque siempre presentaremos mi organización La nueva era El imparable Morales Que baile Johnny Aunque tiemble Queens Balas Alvin, Scrappy, Scrappy Se te ha visto Se te ha visto